A ver, a ver, que usted te vea Cómo es que mueves la cintura A ver, a ver, que usted te vea ¿Y dónde está tu sabrosura? A ver, a ver, y a ver, a ver A ver, a ver, y a ver, a ver A ver, a ver, y a ver, a ver A ver, a ver, y a ver, a ver Cómo mueve la cintura ¿Dónde está tu sabrosura? Cómo mueve la cintura ¿Dónde está tu sabrosura? A ver, a ver A ver, a ver, que se te vea, como es que mueves la cintura A ver, a ver, que se te vea, que donde está tu sabrosura ¿Cómo te mueves, Rogelio? Baila, baila, Samira A ver, a ver, que se te vea, como es que mueves la cintura A ver, a ver, que se te vea, que donde está tu sabrosura A ver, a ver, y a ver, 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 a ver ¿Cómo mueves la cintura, donde está tu sabrosura ¿Cómo mueve la cintura? ¿Dónde está tu sabrosura? ¡Ve, a ver! ¡Gordi! A ver, a ver que se te vea ¿Cómo es que mueve la cintura? A ver, a ver que se te vea ¿Dónde está tu sabrosura? A ver, a ver que se te vea